...director corporativo de PoloFest, bienvenido. El señor Enrique Limón, director comercial de PoloFest y de Grupo Rentable. Y finalmente el señor Ricardo Cost Nesvip, presidente del Club Polo de Tecama y consejero de la Federación Mexicana de Polo. Bienvenido. Pues le cedo el micrófono al señor Ricardo Escoto para que nos dé unas palabras de bienvenida y bueno, pues nos platique de estos pormenores que tendremos en esta nueva edición del PoloFest. Bienvenido. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Es un gusto compartir con ustedes que a partir de la creación de Rentable Evans hemos podido avanzar con su apoyo y desde luego el de los anunciantes en un modelo en el que estamos proponiendo por cierto, hablando de un... en un modelo que busca llevar experiencias para toda la familia basadas básicamente en las siguientes premisas. Primero, eventos familiares que son para los expertos de las diferentes disciplinas. El fin de semana pasado, por ejemplo, subimos Spiffes Nascar México con un lleno total en el Autódromo Hermano Rodríguez. Sería, por ejemplo, esta una de las premisas del deporte, expertos en el deporte, evento para toda la familia, un evento que permita hacer una actividad aire libre diferente a la que muchas veces realizamos los fines de semana con nuestras familias. También con la participación muy importante de las marcas. Ellas nos apoyan a poder realizar estos eventos de una forma profesional a la altura precisamente de todas las personas que nos acompañan. Otra cosa que es muy importante y que hemos venido construyendo es que los llevamos a cabo en Venus AAA. Autódromo Hermano Rodríguez y qué tal Campo Marte, que es un lugar hermoso donde se practica este emocionante deporte, de los mejores lugares del mundo para practicarlo, el Campo Marte. Por si fuera poco, siempre nosotros estamos cerrando con un tema lúdico que es la música, un concierto. En este caso, además del contenido que ya nos harán un favor de darnos a conocer los expertos, vamos a tener a Yair. Entonces, nos esperamos este 25 de noviembre en el Campo Marte para el Polo Fest 2024, México. Bueno, y también el 24, ¿verdad? Pero este sería en el 2023, perdón. Que es el México Open también, que es un campeonato donde se va a llevar a cabo aquí la final. Y qué mejor que nos pueda explicar, nada más y nada menos que el señor Ricardo Poz, que además de ser presidente del Instituto Pueblo Vaticano, es consejero de la Federación Mexicana de Pueblo, por al que impide un aplauso. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muy amables. Buenos días a todos. En nombre de la Federación Mexicana de Pueblo, quiero agradecerles muchísimo su disponibilidad y su tiempo y su apoyo a nuestra queridísima disciplina deportiva y ecuestre. Quisiera platicarles un poquito que esta disciplina tiene ya más de 100 años participando en deportes, digo, en eventos como las Olimpiadas. México participó en las Olimpiadas de 1900. Posteriormente, y bueno, el equipo mexicano ganó una medalla olímpica. Posteriormente, ganó otra medalla olímpica, una segunda, de bronce, en las Olimpiadas de Berlín, en 1936. Y entonces, ya la Federación Mexicana de Pueblo ya cumplió 100 años. De hecho, estamos trabajando en sacar un libro, un libro muy bonito, con mucha fotografía y mucha información del pueblo en México, que los 100 años se pone en México. Entonces, pues tenemos una disciplina muy bonita, no será la que tiene más participantes, pero bueno, contamos el tema ecuestre, porque bueno, la charrería tiene miles de asociados de esto. La Federación Mexicana de Pueblo cuenta con 22 clubes afiliados en la República Mexicana, desde Chihuahua, Baja California, hasta Cancún. Tenemos más de 350 jugadores. Y en este torneo en particular, participarán 8 equipos de bajo hándicap y 4 equipos de alto hándicap. Esto del hándicap, digo, para la gente que no entiende un poquito, es el nivel del polo. Estamos diciendo un nivel un poquito más bajo y un nivel alto. Van a participar 48 colistas en total en el torneo. Y bueno, lo que son las eliminatorias de todo esto, serán en el club de Pueblo Tecama. Los invitamos a los que quieran participar. El inicio del torneo será el 15, que es el miércoles que entra, con el evento que organiza Pueblo Fest para la entrega de playeras. Ahí van a ir todos los participantes, se les entregará su playera. Y posteriormente al día siguiente, el día 16, el jueves, empiezan ya los partidos en el club de Pueblo Tecama para ver juegos. Toda esta eliminatoria será jueves, viernes a domingo, luego miércoles y jueves de la siguiente semana. Culminando, como bien dijo Ricardo, en el Campo Marte, que es un lugar emblemático en México. Y de veras, fuera de Palermo, que es el lugar número uno a nivel mundial que está en la Argentina para una final de polo, creemos que este es el segundo lugar más importante a nivel mundial para llevar un partido a un lugar muy bonito. A nosotros los polistas nos emociona muchísimo ir a jugar. A mí me tocó el año pasado jugar la final. De hecho, nuestro equipo ganó la final en el Campo Marte el año pasado de este evento. Es un evento padrísimo. Nos encanta, nos encanta que vaya el público, que vayan ustedes, que haya cobertura, que la gente conozca de nuestro deporte. Entonces, y les platico un poco de esta final que van a presenciar en el Campo Marte. Va a haber una final del bajo Handicap, que se le llaman chocas en términos polísticos. Y son cuatro tiempos, ¿no? Este, es un deporte con mucha adrenalina, muy rápido. Se utiliza, cada jugador de polo utiliza un caballo para cada chocas, o sea, para cada tiempo que dura siete minutos. Entonces, va a haber, vamos a llevar al Campo Marte, pues casi cien caballos, este, para estas dos finales. Este, el bajo tendrá cuatro tiempos y el alto, la final del alto llevará seis tiempos, o sea, seis chocas. Entonces, este, va a ser algo muy bonito, este, que ojalá que todos ustedes los puedan acompañar. Y esperemos que, pues el público en general, pues vaya, este, y lo aprecie, ¿no? Este, y con nosotros otra vez, agradecerles mucho su presencia en nombre de todos los polistas mexicanos. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.